Seguimos a tiempo, hoy Jueves Santos, conectados con toda Venezuela, toda Latinoamérica y por supuesto con los Estados Unidos y vamos a conversar del tema internacional, la guerra y sus consecuencias, sin duda esto está marcando a los países porque bueno hay todo un tema geopolítico importante y lo vamos a conversar con Mariana Vargas Carballo, Mariana la tenemos en el estudio, bienvenida, es analista internacional de Gas Energy Latinoamérica, así que bienvenida Mariana, bueno la guerra es la guerra, no da tregua, oye no, además que la guerra la estamos viendo a través de los celulares, es primera vez en la historia, pero lo que no estamos viendo son las consecuencias de que se destruya una calle completa, se destruyan instalaciones importantes para conectar al mundo de Gas por ejemplo, y bueno de eso me gustaría que me hablaras para comenzar, hay todo un conflicto con el gas en la Unión Europea y quisiera que nos los explicaras por favor para Dumis, ok, ok, así que bienvenida querida. Muchísimas gracias, pues fíjate el tema es bastante complejo en vista de que Rusia es el mayor proveedor de gas hacia Europa, esto es algo que hemos estado escuchando por muchísimo tiempo, ya desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, todo el mundo ha estado hablando sobre cómo se va a sustentar ahora los países europeos en vista de que actualmente es que deberían de comenzar a demandar para almacenar y de tener este gas como fuente energética para calefacción en los próximos meses de invierno que le aproximan para este año, eso es el miedo que se tiene y es el directo. Ahora, espera, pero antes de que siga y perdón que te interrumpa, ¿cómo se hace normalmente cuando no estamos en guerra? ¿Cómo se hace normalmente? Porque tú has dicho se guarda el gas para el invierno. Exactamente, sí, es algo sobre todo también de temporadas, cuando hay mucho frío, usualmente los combustibles que se utilizan para ser como fuente energética comienzan a incrementar un poco de precios debido a la gran demanda que se tiene, vale acotar de que los precios de estos combustibles los guía por ley de oferta y demanda, es decir, si hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio incrementa, si hay poca demanda y mucha oferta, el precio se mantiene bajo o se mantiene por un periodo de tiempo, ¿qué hacen los países europeos? Pues como ya se tiene este ciclo climático, como primavera, verano, otoño, invierno. Exactamente, yo comienzo a demandar gas, lo almaceno y es el que voy a estar utilizando progresivamente a partir del año, pero también para darle la cara a lo que viene en los meses de invierno, entonces así es como funcionaría. Ok, y tú me estabas empezando a explicar cómo es que estaría funcionando en plena guerra, a ver. Exactamente, entonces cómo estaría funcionando, pues ahorita es que hay cierto desequilibrio, porque también vemos economías que han sido quebradas por el COVID-19, por la pandemia. Entonces que además estamos en pandemia. Exactamente, venimos de unas economías que se cerraron, venimos de economías donde países turísticos, que son muchos de los países europeos, comenzaron a ver un decremento de esto, comenzamos a ver cómo es que ahora también hay empresas que se estaban aún acomodando y moldeando a la nueva normalidad de trabajar desde casa. Que más totalmente no estamos todos en los puestos de trabajo, o sea, los medios son una cosa, pero hay grandes compañías que si voy a la oficina hoy, porque he estado conectada tres días, pero me toca ir hoy, entonces eso también tiene que añadir una complejidad. Y toma en consideración que hay países europeos que tienen la pirámide poblacional invertida, esto también quiere decir que hay personas mayores también trabajando, porque el país no cuenta con personas jóvenes que estén trabajando, cómo vamos a hacer con esas personas para que vayan al trabajo en épocas de invierno, por ejemplo, también es costoso. Ok, entonces háblame de la Unión Europea, ¿por qué se divide en las sanciones con relación al gas y al petróleo? Pero, explícame esa parte que no se comprende, bueno, los cristianos normales no comprendemos bien, debería haber como una unanimidad, porque es una guerra, es una invasión, ¿no? Pues fíjate, aquí está, esto es muy interesante, me alegra mucho que hayamos tocado este tema, porque hay puntos de vista, el primer punto de vista que tiene Europa hacia Rusia es, vamos a condenar a Rusia por lo que le está haciendo a Ucrania, y con esto vamos a ir de la mano con Estados Unidos a ejercer una política para asfixiar financieramente a Rusia. ¿De qué manera? Imponiéndole sanciones. Pero fíjate que las sanciones no van directamente al sector energético. Sí, claro, conocemos cómo son las sanciones. Exactamente, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones son bancarias, las sanciones son a los oligarcas, las sanciones son... A los dueños de grandes yates. Exactamente, todas estas personas van a estar sancionadas, súmale a esto de que también vamos a restringir los vuelos rusos hacia Europa, esto es sobre todo también una medida de seguridad regional. Entonces, vámonos ahora a la temporada de gas. Ciertamente hay países que demandan más gas que otros, entre estos vamos a resaltar a Alemania, vamos a resaltar a Italia, que son grandes demandantes de gas y que dependían de Rusia para hacer esta demanda. Ahora la gente está diciendo, bueno, pero vamos a hacer un bloqueo, porque Estados Unidos hizo un bloqueo energético y dijo, no voy a comprarle más gas ni crudo a Rusia. Estados Unidos está al otro lado del mundo. Exactamente, y la demanda no es la misma, el porcentaje no es el mismo. Claro, por eso la discrepancia. Exactamente, y esa es la discrepancia a nivel de sanciones y de políticas, de posiciones a tomar. Pero internamente en la Unión Europea, como decía tu pregunta, la Unión Europea se está viendo dividida, y es normal, es normal que se vea dividida, porque es normal que distintos países tengan distintas políticas, porque no es solamente la economía de cada país, ni tampoco es la política de la Unión, no, sino que también hay presidentes que están tratando de sobrevivir a esta política interna, hay gobernantes que están tratando de mantener esta economía apresurada en vista de que el precio de la gasolina está incrementando, si el precio de la gasolina incrementa, incrementa el del diésel, si incrementa el del diésel, incrementa el de los bienes de consumo. Claro, claro. Entonces, vas a ver que tu salario es el mismo. Pero todo es más caro. Todo es más caro. Entonces, ese impacto, los gobernantes están tratando de suavizárselo a la población, y de ahí parten las políticas energéticas regionales. Hacemos una pausa, Mariana, y vamos a continuar con Mariana Vargas Carballo, es analista internacional de Gas Energy Latinoamérica, porque toda esta que nos hable de Putin, a la vuelta de la pausa aquí en A Tiempo. Pues sí, seguimos conversando con Mariana Vargas Carballo, analista internacional de Gas Energy Latinoamérica, y dejábamos antes en el otro corte el terreno abonado para hablar de Vladimir Putin. Uno ve aquí como un manejo, no sé si es sordida la palabra para uno que no es político, y que no está inmerso en el tema de la geopolítica y las energías mundiales. Entonces, ¿hay un manejo particular por parte de Vladimir Putin? ¿Qué tiene él en la mano que lo hace fuerte? Explícanos esa parte, Mariana. Pues, fíjate, es muy importante resaltar el rol de las energías, y aquí se ve, específicamente aquí se ve. Vemos cómo es que Putin ha sido un estadista, vamos a decir que ha sido un gobernante muy estratégico, ha sido muy estratégico, logró agarrar a países potencia dentro de la Unión Europea, logró agarrar a Estados Unidos, logró inclusive seguirle exportando a China, o sea, ha sido un jugador estratégico internacional. O sea, es que le ha vendido a países que, o sea, ha utilizado el petróleo como una herramienta política, el petróleo, perdón, el gas, la energía. Sí, en general, como una herramienta política. Sí, también conocemos de eso. Porque también, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que veamos al Medio Oriente un poco inestable, que también es otra región que suministra energía. Vemos a Latinoamérica, también una región inestable, que también suministra energía. Entonces, comenzamos a ver a los lados a quién más podemos acudir. Entonces, Putin sencillamente comenzó a dar beneficios, comenzó a hacer negocios, comenzó a hacer gasoductos que conectaran de Rusia a mayoría de Europa. Llega un gasoducto que parte de Rusia, llega al Reino Unido. Vamos a ver, mira todo ese recorrido. Directo. O sea, atraviesa Europa. Y es muy bueno resaltar esto, porque ahí comienzas a ver cómo es que los países han tomado estas ofertas de Putin y Putin ha sabido qué hacer con ello. Un arma para ellos. Ha logrado controlar. Sí, además de negociación política y en tiempos de guerra ni hablar. Es como que si yo te dijese a ti, mira, ahora agarró Rusia y Rusia te dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a comenzar a disminuir mi suministro de gas. Tú comienzas a decirle, pero ya va, tú no puedes hacer eso. O teníamos un contrato, teníamos algo. Sí, aquí un papel. Tengo control sobre ti. Claro. Tengo poder sobre ti. Por eso te hablaba y te hablaba de qué pelos en la mano tenía Putin para actuar de la manera que está actuando. Fíjate que el martes pasado condenó, y voy a leer textual, la presión ejercida contra el gigante de gas ruso Gazprom en Europa. ¿Qué pasó allí? Gazprom es la empresa rusa que era el que le exportaba gas a Europa. Y se estaban poniendo sanciones a Gazprom para poder limitar esa exportación hacia Europa para asfixiar a Rusia. Y entonces, de esta manera, Europa estaría condenando aún más, porque a medida que estamos viendo esto en Europa, las tropas rusas han ido avanzando en Ucrania. Claro, claro. Hemos visto fotos, videos. Y no solo han avanzado, han cometido actos... Atrocidades. Atrocidades, exactamente. Entonces, cuando ellos ven esto, dicen, hay que actuar aún más. Y si no se actúa ahora, ¿qué es lo que están diciendo muchos presidentes, muchos parlamentarios dentro de la Comisión Europea, dentro de la Unión Europea? Están diciendo, si no actuamos ahora, entonces, ¿cuándo es correcto actuar? Estamos viendo fotos de personas muertas en la calle. Maniatadas. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, la Unión Europea ha tratado de reajustar. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo de que están diciendo, bueno, ya que nosotros somos los pioneros de Net Zero Policy, que es una política ambientalista que se va hacia las energías renovables para poder mantener nuestro ambiente. Más verde, pues. Políticas más verdes. Vamos a utilizarlas. Vamos a comenzar a invertir este dinero en solar. Bueno, las crisis son oportunidades. A lo mejor en este momento, ante estas circunstancias, se comienza a trabajar en eso, ¿no? Es que es eso lo que se está buscando. También estamos viendo de que también esto es una oportunidad para los grandes suplidores de caja a nivel internacional. Por esto estoy resumiendo a Noruega, Algeria, Azerbaiyán, Catar, Australia, Estados Unidos. Bueno, deberían estar allí como Caimán en Boquecaño. A ver cómo... Exactamente. Y te estoy viendo de lejos. Noruega, fíjate, esto es muy bueno mencionártelo, para darle una cifra para que podamos entrar en contexto. Equinor es una empresa en Noruega. Esta pidió permisos al gobierno para poder incrementar producción. Y el gobierno se le permitió. Entonces, van a incrementar 1.4 millones de metros cúbicos de gas. Y esto puede satisfacer a 1.400 millones de familias europeas anuales. ¿Ok? Entonces, bajo esta cifra, están diciendo, ya va. Entonces, yo voy a poder comenzar a suplir aún más. Equinor tiene contacto con qué países? Bueno, tiene gasoductos que van hacia Bélgica, Francia, Alemania. Y están construyendo uno ahorita para Polonia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver ahora países que ahora sí se va a ver la Unión. Ahora es que vamos a ver si en realidad hay tal Unión Europea. Si yo, Noruega, comienzo a mandar gas a Alemania, Alemania puede ser un punto de distribución de gas para los demás países cercanos a ellos, que no cuenten con gasoductos directos desde Noruega, por ejemplo. Ahí es donde podemos ver proyectos a futuro. Va a ser muy interesante. ¿Y tú crees que eso es posible? ¿Ya tú qué piensas? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Eso es factible? Mira, es factible. Hay varios puntos que son factibles y cada uno concuerda con otro. Es como una cadena, ¿OK? Uno te va a conllevar a otro. El primero es, ¿es factible quitar la dependencia de Rusia? Correcto. Sí, es factible a mediano-largo plazo. Han habido ciertos cambios de manera inmediata que hemos visto con ciertos países. Aquí voy a utilizar varios ejemplos puntuales. Lituania fue el primer país europeo en poder independizarse de esta oferta energética rusa. Eso es una noticia que ha contundido y es esperanzadora. Claro, porque es posible que ocurra con otros países. Más eso es un país que fue de Unión Soviética. Exactamente. Ahora, también súmale a esto de que países como Italia, que también te lo había mencionado anteriormente, uno de los grandes afectados por este conflicto, comenzó a ver a Algeria. Algeria tiene un gasoducto directo que conecta hacia España y conecta a Italia. Entonces, también estamos viendo el hidrógeno, otra gran alternativa energética. Entonces, estamos viendo que estos países, en realidad, sí están viendo a los lados y sí se puede comenzar a ver cierta cooperación entre estos países. O sea, que Putin tendrá que ver cómo negocia. Fíjate, esa es la pregunta del millón de dólares. Y con eso finalizamos, Mariana. Claro que sí. En realidad, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué va a pasar con Rusia? Porque mira todo lo que tú me estás contando. Él puede decir la presión, tal cual como dice, arma de doble filo, todo eso. Bueno, fíjate que aquí te voy a dar algo para que también dejarlos pensando un poco. Porque aquí es donde se está analizando todo. Es la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea dijo que los países europeos dejarán de comprarle gas a Rusia en su totalidad para el 2027 o 2030. Eso es dentro de cinco a siete años. Bueno, pobre país. Eso es correcto. O sea, pobre guerra. Exactamente. Pero entonces aquí la cuestión es, ¿tú crees que dentro de siete, ocho, cinco años permanezca el conflicto con Ucrania? ¿Crees que Rusia en realidad puede desarrollar nuevas alternativas para seguir vendiendo combustible? Ucrania siete años en guerra. Exactamente. O sea, por favor. Entonces, ¿significa que Europa puede volver a caer en manos rusas? ¿De ser así? Si no, te puedes desvincular inmediatamente. Qué locura. Bueno, interesante, Mariana. Seguro van a seguir ustedes conversando cuando llegue el dueño de este negocio. Así que muchísimas gracias por, bueno, muy interesante el tema, sinceramente. Gracias por tenerme. Un placer. Claro que sí. Un placer igual. Mariana Vargas Carballo, analista internacional de Gas Energy Latinoamérica. Así que nosotros hacemos una pausa aquí en A Tiempo, pero ya seguimos con mucho más. No se vayan.